Prepararse para asumir cualquier misión o encargo social es siempre el primer paso en el camino al éxito. Más si de salvar vidas se trata. Con esta premisa transcurren las cinco semanas de los diplomados de bioseguridad y ventilación mecánica que imparten los profesores y especialistas de salud en el territorio. Todo este personal ya tiene experiencia tanto en trabajar en terapia intensiva tanto en nuestro país como a nivel internacional. Desde el punto de vista de preparación que tenemos en nuestro país con la salud pública, los equipos de protección personal si están activos para enfrentar cada uno de los eventos que se nos pueden presentar ahora con la COVID-19. Médicos y enfermeras, cursantes actualizan conocimientos a la vez que se recalifican para la atención especializada en cuidados intensivos y de emergencia porque hay que prepararse incluso para lo peor. Hasta ahora a nivel internacional lo que más está complicando la salud de estos pacientes son los distrés respiratorio y casi todos estos pacientes por lo tanto necesitan de ventilación mecánica. Y ese es el objetivo principal hacia donde está encaminado la preparación de este curso. Lo primero que tenemos que tener es la bioseguridad de cada paciente, de nosotros como personal de salud y todo lo que podamos hacer con ese paciente para apoyarlo, cuidarlo, disculpe y que vuelva a recuperar su vida social y se compre la sociedad. Más allá de lo que nosotros imaginamos que de terapia intensiva o lo que de terapia intensiva puede aportar, lo importante es lo que puede aportar cada individuo en su casa, en la sociedad para evitar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Ya una vez que el paciente está en terapia intensiva, los objetivos nuestros van encaminados específicamente a los procesos respiratorios que es lo que más complica a estos pacientes. El esfuerzo que demanda la actual crisis en todos los escenarios asistenciales es un reto para conjugar la teoría y práctica que requiere su formación. El sistema de salud pública y todos los profesionales de la salud nos preparamos día a día. No nos estamos preparando en estos momentos para enfrentar la COVID-19, que es un riesgo global a nivel mundial, sino que todos nuestros profesionales día a día nos vamos preparando, nos vamos actualizando para enfrentar cualquier riesgo epidemiológico, cualquier problema de salud, cualquier enfermedad, cualquier situación. La recalificación de los profesionales de la salud actualiza en el manejo y tratamiento de las personas enfermas con COVID-19 y constituye una de las formas de minimizar los estragos de esta pandemia. Aporte que desde el Centro de Altos Estudios respalda la actual batalla contra el SARS-CoV-2. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.